¡Yeah! ¿Qué pasa cabeza? Aquí seguimos en Pokémon de las Jarlas, vamos a continuar. Hoy estamos aquí en el capítulo final, muy año, bueno, se supone que es el final. Nos quedamos aquí, justo enfrente de esta batalla entre Asakura y... Creo que dijimos que era mi hermano, no estoy seguro de quién es. Tengo miedo a mi niño, tiene un Tiranitar. Lo único que sabemos de nuestro hermano es que tenía el Espeon que nos sacó el 40, el hijo de puta. Y un Umbreon. Pero bueno, si no será... Puede ser nuestro padre, puede ser X, ¿vale? Cosillas. He subido del equipo, están todos a nivel Fien. Están mamadísimos, hijo de puta. Tienen, bueno, bastante característica, la verdad, para ser... Bueno, el Bocario es que no es ni de aquí, esta generación. Especho es la fumada. Y bueno, Thym normal. Firo es quizás el más débil, que ya pregunté a Jarl si queríais que lo cambiara por Tiranitar. Pero que si el combate va a ser más fácil, que si aparece ya casi toda la serie, que si... Pero es que parece que es un Pokémon muy querido en toda la serie, ¿eh? Siempre que sale un pájaro todo el mundo... ¡El aprecio, el aprecio! Así que bueno, he decidido dejarlo. Tiene su cinta de foco, puede trabajar bien. Meri que está rotísimo. No tiene casi 500 de vida. ¿Dónde vas, cojones? Pero bueno. No he aprendido nada de nada, ¿eh? Porque ya estos niveles no es normal que aprendan nada. Y Obesita que también está un poco roto. Que no es por el ataque que tiene. Y pues poquito más. Vale, a ver. Abrir. Siempre nos ha abierto Ángel. Como yo tengo que pelear con él. Supongo que me sacará a Latios. Entonces claro, Latios lo mejor es o Aparicio o Meri. O Aparicio. Ovejita o Meri. ¿Qué pasa? Que si el Latios se buffa por la defensa especial, solo Meri puede pegarle. Meri lo aguanta de puta madre. Ya lo vimos. Pero Meri nos haría falta contra Mewtwo. O sea, Meri es la clave contra Mewtwo. Si no, vamos pinga como el mejor. Así que... Supongo que abriremos con Oveja. Para que se encargue de Latios. Y si no abre con Latios, pues ya... Pues cambiaremos a otro, ¿vale? Para el que recuerde, vamos. Compatimos con él. La verdad que no recuerdo si fue. Allí antes ayer. Habíamos acuerdo de los Pokémon. Tenía Mewtwo, que es para Meri, ¿vale? Latios es para Oveja. O para Meri. En este caso. Tenía Darkrai. Que Hedur lo reventó de un golpe. De un ataque Super Saiyan. Y los demás no me acuerdo. Creo que tenía un Tiflosium. Que también es trabajo para Oveja. Y la verdad es que de los otros dos no me acuerdo, tío. ¿Pillot puede ser? No, Pillo era de Dante. Por cierto, de Dante hace que no lo vemos. Desde la ciudad esta de la cueva de los coches. No sé si habrá que pegar con él en algún otro lugar. Pero bueno. Pues nada. Lo he dicho. Vamos a abrir con Oveja. Y que sea lo que Dios quiera. Ahí vamos. Bueno, activa el evento. Llegó tu final, joven héroeón. Aquí termina todo para ti. Voy a acabar contigo de una vez. Aquella vez no pude... ¿Qué está? Un culo escrito. Aquella vez no pude, pero... Ahora estoy preparado. No estás preparado. Eres muy diminuto. No entiendes nada. Ahora, chico. Anfronta tu final. Bueno. Platio matando un tiranitar. No, quizás. Es una premonición. Para que nosotros no trajéramos nuestro. No sé. Vamos. Platio. Acaba con él. Al que lo mata. Él te derrotará. Nunca podrás acabar con el poder que emana mi hermano. Vale, entonces sí. Nuestro hermano. No, sí. Apuesto que es Lucio. Es que se me ha ido la cabeza. Vale. Nuestro hermano. Confirmamos. ¿Pero el latio lo va a pegar o qué? Yo, todo lo que hice fue protegerlo. Pero parece que no puede seguir ayudándolo. Tú eres todo lo que yo no he sido, hermanito. Eres agradable. Divertido. Tenías cualidades que yo nunca he tenido. Y eso te hace especial y mucho más fuerte que yo. Adiós, hermano. Coño, que lo ha matado, eh. Adiós, Lucio. Matos por culo. Joder, puta. Vale, tenemos movilidad. Vale. Hubiera hecho esto ayer, pero es que no sé si iba a empezar el combate del tirón. Y digo, ya salió el taco, a ver. Vale, lo dicho. Abrimos con oveja. Y bueno. Vale, tenemos que hablar de nosotros. No empieza nada solo. Ahí te cae la cabeza. Vamos. Esto cabrón, a ver. Vale. A ver qué nos cuenta. Espero que no se enrolle como en la cueva. Me cae un submuerto. Me estoy empezando a alcanzar a ti. Eres muy molesto. Y siempre estás interfiriendo en todo. Has matado a mi hermano. Joder, puta. Jamás te lo perdonaré. Esto acaba aquí y ahora. Por Luxio y por todos aquellos que has matado. Tu padre solo ha obedecido mis órdenes porque no le quedó más remedio. Maté a tu madre. Y él solo quería Mewtwo para destruirme. Él quería protegeros. Y este es un desgraciado. Me ha matado mi familia. Me ha matado a mi madre. Me ha matado a mi hermano. Y me ha matado a mi hermano. Vale, quería protegeros. Y ahora Luxio murió. Él desaparecido. Él desaparecido, mi padre. Buscando algo que no encontrará. Y él perderá toda la esperanza que le queda. Cuando su segundo hijo muera aquí. Es hora de ponernos serios. Bueno, es hora de ponernos serios. De verdad, héroeón. Chavales. Combate final. Aquí vemos si ganamos el bloque o no. Hemos ganado la liga y eso. Ángela Sakura. Seis Pokémon. Y si no me equivoco, nivel 100. Abre con Tiflosion. Bueno. Bueno, pues nos ha ido bien en la jugada. Pensaba que abri con Latios. Pero nada. Surf, entonces. Está nivel 100, hermano. Ya verá. Ya verá. Vale, Surf. Ahora tenemos... Bueno, nivel equilibrado. En otro combate teníamos menos nivel que él. Pero un Pokémon nivel 100 y un Pokémon nivel 100. Cabeza. Vale, la corriente ha dado un golpe, tío. Se viene. Se viene. Vale. Mewtwo. Este ya empieza a hierro, hermano. Me cago en un submuerto. Me hubiera gustado haber dejado Mewtwo para el final. Pero bueno, así tenemos... Mary a full. Y creo que vamos a hacer la misma estrategia. O sea, dormirlo, tío. Pero como empieza a paralizarlo, ya no se duerme. Y encima perdemos turnos, ¿sabes? Aunque bueno, puedo probar a hacerlo en golpe cuerpo. Porque ahora estamos al mismo nivel. Para que Mary le averganza. Entonces, pues... No puede salir, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Lo duermo o no, tío? Voy a dormirlo a hacerle terremoto. Sí, voy a dormirlo. Rayo ya lo tiene ahora. Esperad que me coge la verdad. Esperad. Vale. Lo postezo, lo dormimos. Y me gustaría hacerle ahora un golpe cuerpo. Para probar cuánto le quitamos. Pero lo que he dicho antes. Que no quiero que se penalice. Y hemos perdido el postezo, ¿sabes? Así que hace el terremoto. Vale. Rayo hielo. No me hace psico. No sé por qué. Es más potente... A ver. El hielo es más potente que el psico. Tal vez detente eso en la IA. Pero psico tiene staff, ¿sabes? Vale. Terremoto. Lo corto le quitamos. Bastante, ¿eh? Mira, restos. Hijo de la gran puta. Vale. Se duerme. Vale. Esto es un batalla de las manzanas aquí. Todo el mundo comiendo como unos gordos aquí. Vale. Ahora sí. Golpe cuerpo. A ver qué tal. A ver. Sigue durmiendo. Ahí. ¡Potame! Uno me puso ayer... Ayer no antes. Ayer me puso barrigazo lo que, ¿eh? Uh. Le he quitado un huevo, ¿eh? A ver. No sé si va a morir por el siguiente por culpa de restos. Pero es la puta clave. Pero es que hay una diferencia de niveles... Es que tiene 10 niveles menos, hermano. Es que... Es una locura, ¿sabes? A ver. Sigue durmiendo. Perfecto. Normal que se despierte después. A ver si lo matamos. ¡Vamos! 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 ¡Uf! Hijo de puta. Un pece, tío. Los restos, tío. Igual que nos ha servido nosotros. Han dicho... ¡Dios, mi niño! ¡Te copio la estrategia! Hijo de puta. Ahora se va a curar brevemente. Pero se hará... Eh... Restaurar todo. Y vamos a pegarle golpe cuerpo. Ahí está. Vale. Bueno. Así podemos usar... Nosotros uno. Podemos usar lo que queramos. Pero bueno. Para que sea un poco más justo. Para que después no digáis... ¡Girardogger! ¡El huevón! ¡Ha usado 10 restos de todo! ¿No es que? De momento no usa ninguno. Y hoy ya ha usado uno. Vale. Pues... Creo que le voy a pegar a hierro, ¿eh? Porque no puede hacerme prácticamente nada. Y se paraliza. Pues pegamos antes. Rayo. ¡Qué cabrón, tío! Ya tendrá rayo. La rayo y elos. Tendrá cinco lanzallamas. Ahora cogeis. A ver. Vale. Otro cuerpo. ¡Pull! Y entre no nos queme. Si tiene lanzallamas. Mejor que mejor. Vale. Voy a hacer un crítico, Mary. Y si ella ya es la venganza suprema, ¿ves? Es que en verdad es... Es como... Como Super Saiyan, ¿no? Mary. Le quedó... A una mierda de vida. Sobrevivió. Y vino más fuerte que nunca. Vale. Rayo de hielo. Al final me congela, ¿verdad? Tenemos un antielo por ahí. Que nos encontramos otro día. Vale. No se congela. Mary... Esta grasa, mi niño. Así me protege del hielo. Suba. Muerto. Este creo que era el mejor problema que teníamos. Aparte de Darkrai. Latios. Bueno, Latios también. Uf. Pues creo que voy a mantener a Mary aquí ahora, ¿eh? Voy a mantenerlo. A ver qué tal pega contra Latios. Y si no, cambiamos a Ovejita. Que haga Ventisca. Creo que tiene mucha defensa especial, tío. Es que lo mejor es pegarle por lo físico. Vale. Ahí está. Golpe-cuerpo. Pan mental. Es que es un cabronazo. El problema es que empieza a tirarle el resto a todo. El problema es que está abufado con el pan mental. Porque va a empezar a quitar un viaje. Más de media vida. Un crítico. Tío. Le ha dejado un pez y lo paraliza, hermano. Si no, Mary tiene que dar pedazo de polla. Vale. Lo va a curar, tío. Es el problema. Y no hubiera sido la clave, tío. Pero bueno, le pegamos otro. Ahí está locura. Pussy, hermano. Pussy. Vale. A ver si le pegamos... Si le quita más de media vida, si ya lo suyo. Pero qué pena. Yo le dejo un PS, tío. A ver, no te la quitamos ahora. Vale. Se va a quedar otra vez a un PS. Pero se va a pegar dos turnos. Psíquico. A ver lo que nos quita. De 375 a... A ver, más de 100... Uf, es un crítico, creo yo, ¿no? Ah, no, es un crítico. Poder. Pues tenía un problema, ¿eh? Mátalo, 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 mátalo. Uf. Uf. Madre mía, es que voy a cogerle a Mary. Levanta la picha, ¿eh? Voy a comer los huevos, hermano. Bueno, es una hembra. Pero es como la antepierna, porque es que vamos... Vale, no he visto el Pokémon. Me cago mis muertos. Darkrai puede ser. Vale, voy a sacar a Zim. Una mala con Fundo y la mierda esa y cambio. Es que no leo el Pokémon, tío. O sea, la vence, joder. Vale. Ventimila, me da igual. Y aquí vamos a sacar a... Voy a quemarlo, tío. Si no nos falla a Zim, el puto amo. Vale, ya esta mente queda inútil. A no ser que lo cure con rezar todo. ¡Hostia! Buah, menos mal que no me he quemado, ¿eh? Voy a hacer algo confuso. Y después voy a intentar quemarlo. Zim, Zim, aguanta. Aguanta a ver, cipote. Menos mal que está quemado. Se quema. Poder, hijo de puta. Me voy a cambiar a ovejita. Salamence, tío. No me acuerdo de Salamence. Es que me he acordado de Salamence, pero me he acordado que me sacaba una piba que decía mi gatito, no sé qué. Bueno, es que me ha hecho, me ha fallado. ¡Toma ahí! Se quema. Y Atlantisca muere. Es que muere por cuatro. Puede ser que tuviera a Salamence y a Dragonite. Puede ser. Vale. Me voy a morir. Lo calculamos otro día. Más de mil de potencia. Y... Para tomar por culo, congelado para diez generaciones. Tiene un Kinder ahora. Ese no lo tenía antes, ¿eh? Hijo de la gran puta. Lirian. Lirian. Aquí todo el mundo va a trabajar, hermano. Es Dragon. Pero Lirian pega bastante fuerte. Y al menos neutro, ¿sabes? El rayo. Rápido. ¡Po tomo ahí! Claro que le quita. Le quita más de media vida. No. Problemas, ¿eh? Putos problemas, ¿eh? Vale. Voy a hacerle, creo, un Rapidez. Y si lo curas, sí es un problema, tío. Entonces voy a hacerle Rapidez. Juguarme la placas eléctrico, ¿eh? Pero si el rayo le ha quitado eso, el placas eléctrico, creo que lo mata, ¿eh? ¿Qué haces, eh? Que si no lo mata, le humilla. Porque me quito vida. Y encima me va a pegar fuerte. ¿Qué haces el rayo? Seguimos siendo más rápido. Y a ver qué hace. No lo va a matar. Ni de coña. Ahí está. Enfado. ¡Hostia! Vale, lo bueno es que se bloquea. Si lo aguanta Lirian. Lo aguanta con el cipote. Es que lo dije ayer. No sé si... Enfado es físico especial, tío. Vale, otro rayo. No puede curarlo porque... Está atacado en enfado. Así que la mamás. Perfecto. Y creo que le queda Darkrai nada más, ¿no? Darkrai. Vale, pues... Creo que falta. Poder Super Saiyajin, mi niño. Poder de Broly. Y es el último que le queda. Ahí estamos a un Pokémon de ganar putos juegos. Fuerza Bruta. Ayer. Fuerza por oscuro. ¡Edur! Esto comenzó contigo. Va a terminar contigo. Fuerza Bruta. El poder de Broly está en mis manos, mi niño. Ahí está. Me lo revienta. Vamos, 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 vamos. Esto tiene que matar. Tiene que matar. Chavales. Bueno, se debilita un poco Edur. Es que suena... Creo que me despiro, ¿eh? Dije pillo, pero creo que me despiro, ¿eh? Tiene... Alma de aparición. Chavales. Ahora se cuida a tomar por culo. 52.000 de dinero, ¿verdad? La verdad es que me dé dinero, a ver. Es hora de volver a la región de Pandora. Estoy seguro de que nos volveremos a encontrar. No puedes matarme. No con este poder. Ahora Daphne, Milena y Noel están en camino de Pandora para crear un team mucho más poderoso que el Silver. Voy a gobernar el mundo y tú no me podrás hacer nada. Te estaré esperando para la verdadera batalla final. Esto no acaba aquí. ¡Hasta pronto, insecto! Este es el primo de Vegetta. Vale, por lo visto, no sé si habrá otro juego. Plan de la región de Pandora. No lo sé. O lo han puesto ahí por si hacían otro juego, pero no lo han hecho. No tengo ni puta idea. Porque es que... Iberia ha sido mi primer hackron. Y este ha sido mi segundo. Y bueno, nos quedan cinco minutillos. Vamos a irnos a... Bueno, a irnos a centro Pokémon. O sea, ¿para qué? ¿Sabes? No puedo volver aquí. ¿En serio, tío? ¿Y puedo usar cuerda huida? A lo mejor detectar esto que es una cueva. ¿Qué descaro, hermano? Vale, bueno. Bueno, al menos no saltamos la ruta que es lo que me da por culo. O sea, la ruta del agua esa. Que por cierto, yendo para allá, después de curar y de subir de nivel, me salieron... El Dragonite, ¿no? Me salieron Flygons. Y en el agua me salió el... Gunter, pues el hermano. O sea, no, no, la hermana. Gorbace. Gorbace. Y... Wylors. No, creo que antes le... Bueno, Wylors lo refiero a los otros dos peces. Y... Dragonite, pisa. No debe decir la clave, pero tampoco debo usarlo, porque era el último capítulo. Vale. Pues vamos a hacer un recuentillo. Vamos a sacar a... El No War. Vale, aquí tenemos... A vosotros, los suscriptores a los cabezas. Y bueno... F por Negraso. Que el pobre murió en... De terrible sufrimiento desde el fuego. F por Iván. Y F por Ubrin. Muchas gracias a los tres por haber comentado en los vídeos y tener vuestros motes. Y bueno... Pues lo mismo para... Colirio, para Shadow, para Pesecuku, para Troti, a Q, a Izayoba, a Richard. A Arcanolo, que lleva ahí mucho tiempo, bastante. A Rexxar, Carmona, Giovanni. ¿Qué bien hay que tiene? Vaya Zafre. Hijo putas, ha quedado el forzón para él. ¡A la fresa para mí! A Bena Plus, que me contó hace poquito. DJ Lagarto. A Sicario, que fue un poco de vería un pedazo de probas. A Macarrones. Este era de... No sé si era de Jesús o de... O de quién era. A Anacleto, lo mismo. No me acuerdo cuál era de los dos. A Geray. A Novoa, que me conocí bien en el trabajo. A Mike. A Gina, que es amigo o amiga de Kaolo. A Breda, a Juanma. A Darko, a Danny Bros. Y por supuesto, muchas gracias a los del equipo. Que aparte de suscribirse y comentarme, pues han sido los que han ganado el juego, ¿no? A Vajita, a Lirian. ¡Che, Javi! ¿Qué Lirian quiere? A Arzim, a Aparicio, a Meri y a Hedurbius. Hedurbius.com. Muchas gracias a todos y, bueno... Mañana supongo tendréis el tráiler de la nueva serie. Los que me hayáis seguido en Instagram... Bueno, hasta ayer podréis haber visto qué serie es. Si no, pues mañana tendréis que veros el tráiler. O, bueno, ver el capítulo pasado, ¿vale? Así que, eso. Vamos a hablar un poquito del juego este, de la Hagron, como decimos con Iberia. El juego a mí me ha encantado. La historia, a ver, entendiéndola desde el fondo. Es muy buena la historia, no está malota para ser un Hagron. El juego es bastante largo. Sí que es verdad que necesitan mucho retoque, mucho polimento. Los colores estos son una mezcla entre el verde hoja y el Ruiz de Firo. Me gustan mucho más los del verde hoja. Y tiene bastante del verde hoja. La verdad es que como colorido, me encanta el colorido que tiene y las rutas que tiene. Un poco laberíntica, es demasiado para mi gusto, pero... Tampoco le hace asco, está bien. A mí a mí no me gusta, pero no es malo, ¿no? No es una coloridad mala. Creo que sí que eso, necesita un poquito más de pulido. Aunque ya no creo que le hagan nada, porque hace ya muchos años que lo hicieron. Y vayas, tema de vayas, yo pondría vayas. Bueno, no sé si es que... Alguien me dijo, creo que no sé si las vayas o los bonguri daban mucho error en los Hagron. Así que... Supongo que por eso no lo pusieron. Más GMT también, que solo nos han dado GMT, los líderes de gimnasio y algunas que no hemos encontrado por ahí sueltas. Son muy buenas GMT, la mayoría, pero... Yo hubiera puesto algunas más en plan de, ¿sabes? Tóxico... Protección, creo que ya no la encontramos, ¿no? Pero vamos, tóxico... Los ataques típicos, mierda. Por ejemplo, yo no hubiera puesto lanzallama al peyas gimnasio, porque es lo que nos jodió. Yo bebí el peyas gimnasio y dije, madre mía, arreglitan aquí en el juego, ¿sabes? Tal vez, no sé, rueda de fuego o algo más... Algo más calmadito, ¿sabes? Porque ya encima con el sol. Pero bueno. La verdad es que lanzallamas a ese nivel de juego está un poco roto. Y eso, la curva de dificultad... Esa cosa sí que está mal. Empezó muy fuerte y después empezó a decaer, a decaer, a decaer. Fíjate que... Estos combates de último nivel 100 lo hemos... La verdad que he enfrentado casi sin problemas. Pero bueno. Bueno, si hacemos un lock para el futuro, este mismo, mejor lo hacemos... Bueno, Andorlock no, pero si hacemos otro Hardlock o otra cosa, o Vidalock o algo así, de Islas Doradas, ¿vale? Sí que el próximo siglo voy a hacer sin los Pokémon de evento. O sea, no cogeré, en este caso, ni al Tiranitar, ni a Meri, ni a Liria, ni a Ovejita. Vale, no los cogeré. Usaremos los Pokémon que nos den al principio. Eso usaremos como base fuerte a Lucario, a Gedur. Que tendrá otro nombre, supongo. Y creo que nos vayamos encontrando, eso sí. Pero no coger los de evento porque me ha parecido muy fácil y creo que ha sido en parte por los Pokémon de evento. Así que nada. Un poco más que añadir. Lleamos la corona y la copa a casa. Hemos ganado el primer lock de 2020. Después del destrozo del... Bueno, no del Diveria, sino del Pokémon Negro 2, que ya fue. Creo que es lo único que hemos perdido. Creo que lo estamos jugando bastante bien los loques. Sabéis que soy un poco novato en esto. Ya me he cogido bastante rodaje, pero... Creo que me defiendo bien. Y nada más que añadir. Muchas gracias por todos los que habéis estado aquí siguiendo la serie. Espero que os haya gustado. He estado pepinazo. Yo creo, a mí me ha encantado. Y ya nos vemos en la siguiente con más. Suscribíos, comentarles. Estad atentos al primer capítulo de la serie para coger mote. Y eso, que nos vemos mañana porque es el trailer, pero nos hemos pasado con más. ¡Hasta luego!